Pues en horas de la mañana me dirijo a comprar los útiles a mi hija y como tipo 10 y media, pues una señora, como se observa en el video de camisa negra, me pregunta por un cuaderno, pero en ese momentico mi otra hija, que es la que está agachadita buscando los cuadernos, me dice mamá ayúdame. Entonces me suelto el coche y me voy a colaborarle a mi hija, cuando el otro señor también me pregunta que hay un cuaderno, que lo ayudara que un cuaderno de doble línea, yo le digo que no, que ahí está. Entonces yo le digo al señor que trabaja ahí, a un trabajador del hueco, le digo que le colabore el señor. Cuando yo me descuide en un momentico, la mujer agarró el bolso del coche y salió con él. Cuando el ratico me di cuenta, al momentico me di cuenta y comienzo a gritar dentro del establecimiento, me robaron, me robaron. Se me llevó todos los documentos míos y los de mi hija, dinero, mi celular, mis tarjetas de crédito, mis dos pases, unas tarjetas, los carnets de la medicina prepagada de mis hijas. La persona de buen corazón, que se encuentren mis documentos, que son los documentos de mis hijas, los registros civil originales, todo, que por favor me llamen al 318-595-5106.